Hola que tal a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y en esta ocasión como lo están viendo estamos utilizando esto de aquí que es el DEX Estamos utilizando el Infinite Yield Y bueno muchos scripts más que van a poder ejecutar con este nuevo executor que les vengo a traer que es el Cheno Con este lo van a poder ejecutar y ya saben que la descarga la van a tener en los comentarios para que ustedes la vayan y lo descarguen Les voy a mostrar como van a poder abrirlo y como ponerlo a funcionar para lo básico Y sin nada más que decir vamos a iniciar Y bueno gente pues vamos a testearlo Recuerden que deben tener su programa de antivirus desactivado En mi caso utilizo el 360 Security y como pueden ver ya lo desactivé No es por virus y si lo dejan activado muy probablemente les detecte una amenaza pero esto es normal Son falsos positivos y todos los hacks de todos los juegos les pasa esto Damos clic derecho y buscamos la opción extraer aquí Les debe dejar esta carpeta Entramos y vamos a encontrar todos estos iconos Si todo les salió bien van a tener este que es el Xeno.exe Van a ejecutarlo con doble clic Y aquí vamos a tener su interfaz Le damos clic a este botón para que se borre Y ya nos quedaría todo libre Ustedes este lo pueden utilizar tanto como Blockstrap como el Roblox normal de navegador Eso si nos sirve con el de la Microsoft Store Y aquí ya estamos en Roblox No se si habrá que inyectar adentro de una aplicación O bueno desde la plataforma Vamos a ver aquí ya estamos Y bueno gente resulta que este exploit solamente pues cuenta con estos botones No tiene autoinject Perdón no tiene botón de inyectar por lo tanto tiene autoinject Y ahora bien que estemos aquí ya literal estaría inyectado solo con abrir el juego Y si se fijan aquí en esta parte tenemos opciones de scripts Por ejemplo tenemos el Infinite Yield Y se nos activa de una vez Ya saben que esto es para la línea de comandos Y podemos hacer distintas cosas como por ejemplo volar Que esto ya lo saben que es bastante básico Y todo el mundo utiliza el Infinite Yield Pero además de esto tenemos otras cosas Como el Dex Que bueno esto es para lo de dumpear scripts Conseguir scripts y todo eso Aquí como pueden ver ya está abierto Y el UNS Check Que bueno este se supone que tiene 60-65 de UNS Así que esto es para lo que lo tengan en cuenta Y pues obviamente voy a ejecutar otros scripts Seguramente los que use Solara también Pero pues bueno ya solo queda que ustedes lo prueben Para que ustedes digan que procede Así que gente espero que les haya gustado el videito Recuerden que la descarga va a estar en los comentarios No olviden dejar su like, un comentario positivo Y nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal!